Entrega a gobierno municipal, calentadores solares a 900 familias de la capital. Julio César Quiñones, director del Instituto Municipal de la Vivienda, menciona que con esta entrega se prevé un ahorro de 250 pesos mensuales en el consumo de gas de cada una de las familias beneficiadas. Entregando en conjunto con la Dirección de Desarrollo Social los apoyos de Vueler Solares, esperamos que esta política se replique todo este año, sobre todo con la especulación que está habiendo con los precios del gas. Entonces creemos que la gente cuando ahorra en estos sistemas como el Vueler Solar, que son métodos efectivos, probados y comprobados de que funcionan, pueda ahorrar para hacer otro tipo de mejoramientos en sus viviendas. Bueno, casi 900 familias beneficiadas en total, lo que representa un ahorro a veces de hasta 200 o 250 pesos al mes para la gente que gasta en gas. Y que si lo planeamos también este año podemos llegar a más familias, vamos a plantearnos llegar a 2.000 familias en conjunto en la política social del municipio de Durango, para que pueda llegar esto a más tipo de zonas. Esta es una primera etapa, estaremos entregando, ya está la planeación de hecho para este año, para que podamos antes del periodo electoral, de forma transparente y de forma adecuada entregar todos los apoyos posibles. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12 de Nis Villarreal.